¡Suscríbete! Fuerte el batazo entre primera y segunda La bola de hit al jardín derecho Llega el primero de los leones Strike Encantado y esponchado Francisco lo ponchó y lo puso Por segunda fácil el rodado La tiene Castillo Por la 43 hay dos al Le hizo swing y no encontró nada Peguero Por tercera lento el rodado La ataca en tercera base El disparo a primera es malo Va para segunda Isaías Y va a llegar sin problemas Listo Murphy Lanzamiento batazo en zona foul Parece que hay espacio Debajo de ella Isaías Tejeda Y la captura para el primer out De Tolópez Es el bateador de turno presidente Un pelotero hasta la tambora Tremenda jugada de Isaías Tejeda Lanzamiento batazo corto Viene hacia adelante rápidamente Liberato Salió Iván Castillo Estaba jugando profundo Y se la lleva finalmente Castillo para el tercer out De línea Fuerte la línea Línea de hit al prado izquierdo Para Eric González Por el medio del terreno La busca el torpedero Le pasó al intermedista Se le cayó la pelota Y llega todo el mundo quieto Se cuadra para tocar El toque es bueno por tercera El disparo a primera Y lo retira por la vía 53 Parado Frenshaw Lanzamiento línea Que la tumbó el tercera base Anota González Desde la tercera La primera del partido Parado Tres y dos Se fue Sierra El lanzamiento Rodado por primera La manejó Isaías Tejeda Pizó la almohadilla Y avanzó a segunda Moisés Sierra Ahí un a Fuerte el batazo Pero bien colocado Angel Beltré Ya la está esperando Y la captura Para el tercer out De línea Crenshaw El batazo Corto al prado izquierdo Viene hacia adelante La bola Pica de hit Para Isaías Tejeda Tiene problemas El jardinero Siguió para segunda Y llegó fácil Tres por una Castillo Sacaba batazo De fly Entre rice Entre field Va rápidamente El jardinero derecho También el jardinero central Finalmente Otto López Se lleva la pelota Isaías Tejeda Va para tercera Y llegó El batazo Al prado izquierdo Ya la espera Ricard Le dio fuerte A la pelota Aquí Richard Ureña Turnos Alberto Está sacando batazo Corto Viene a toda marcha Beltré Se detiene Y captura Para el segundo Out De línea Pasa trabajo Elevadito fácil Que ya la espera Castillo Para el tercer Out De línea Línea De Gita El Prado Central El tercero De la noche Para Urbaez Gitos Para Liberato Se fue de nuevo El corredor Va el disparo Es bola El picheo Negoció la transferencia Beltré Un buen turno Y hay dos leones En circulación La perdió Y viene para el plato Urbaez Y anotó Luis Santos El lanzamiento Línea De Gita Al Prado Central Albert Pujols Empate el partido Con Hit Se dio fuerte En una ocasión Por el jardín derecho La cuarta Mala Solivan Va rumbo a primera Por boleto Empató el juego Fuerte el rodado Entre tercera Y short La bola de Gita Al Prado izquierdo Detienen a Pujols Y el disparo Al plato Así que hay Hit para Isaías Tejeda Hit Strike Encantado Lento rodado La tiene el torpedero González El disparo a primera Y los retira Por la vía 63 Está sacando Batazo fuerte Al Prado Central Le llegó Sin problemas Liberato Para el tercer out Del inning Cero Para los gigantes En el sexto Altísimo El batazo Salió Iván Castillo Ya abrió los brazos La está esperando Primera out Del inning Pero hasta la tambora Al primer lanzamiento Le dio fuerte Pero de frente Al short Por la 63 El disparo perfecto De González Los primeros tres Fuerte El batazo La tiene De un bound Allá el intermediista Jugando profundo Iván Castillo El disparo es perfecto Primera por la 43 Se queda en la primera posición Y puede ser solo Entre dos El batazo De Angel Beltré Ya va doblando De primera Para segunda Cortó el jardinero Izquierdo Y se detiene En la intermedia Doble contundente Para Angel Beltré Hit Ángel de Jesús Batazo de fly Profundo Por el jardín derecho Lo va buscando rápidamente El jardinero Sigue buscando La zona de seguridad La bola choca Contra la pared Va para segunda Pujols Ya anotó El corredor de tercera Ahí está Albert Pujols Futuro salón de la fama Fuerte la línea De Gita El prado izquierdo Corta el jardinero Marte Se detiene en tercera El corredor Primera Sullivan Que se fue al robo Llegó alto el picheo Y no hay tiro El zurdo Díaz Alta llega la cuarta Negoció el boleto Castillo va rumbo a primera Por boleto De frente al lanzador El jumbo Díaz Por la vía 13 Falla Hansel Alberto Se fue Sierra Lanzamiento Batazo por segunda La tiene Castillo El disparo tiene que ser A primera Por la vía 43 De frente al short La tiene González Va por segunda Y la vía 64 Termina el octavo Sin carrera Para los gigantes La voz strike El lanzamiento Le hizo swing Y no encontró nada Aquí viene Wilson El lanzamiento Le hizo swing Y no encontró nada Lanzamiento Batazo al prado central Viene hacia adelante Ya le espera Liberato Victoria Para los leones Cuatro carreras Por tres Ganaron los leones ¡Suscríbete al canal!